¡Latinos en el extranjero! Episodio número 36 Muy buenos días, hoy viernes 9 de agosto del 2019 Los saludo para contarles que el día de hoy tenemos un nuevo capítulo de este podcast Latinos en el extranjero Por si no me conoces, mi nombre es Martín Tengo un canal de YouTube, El Jardín de Martín Donde hablamos todo tipo de temas sobre migración Todo lo que necesita saber un latino, un hispanohablante para mudarse a otro país En concreto un país como Alemania, que es donde yo vivo Lo vemos en este canal Y en este podcast, que lo encuentras en Spotify, en iTunes o en YouTube también Pues realizamos llamadas Pero antes de eso, contarte que este domingo 11 de agosto Vamos a estrenar en nuestra web, eljardindemartín.com Una plataforma, una plataforma de formación con cursos Vamos a empezar con tres cursos acerca de la búsqueda de trabajo En concreto, un curso sobre la búsqueda de trabajo Otro sobre qué trabajo buscar y cómo segmentar nuestra búsqueda Y otro curso sobre cómo hacer el currículum vite Cuando estás en el extranjero, en concreto en Alemania Si quieres ingresar a esta web, va a ser estrenada el domingo 11 O sea, pasado mañana a las 6 de la tarde Los espero a todos Va a costar 5 euros al mes Pero por promoción va a estar las tres primeras horas a apenas 4 euros Ahí los espero Y ahora vamos a llamar a Lorena Lorena es una ariquipeña peruana que acaba de ingresar a un máster Ella todavía no vive en Alemania Está en camino, está ya casi con un pie acá Y tiene muy 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 fresco Todo su proceso de haber encontrado un máster en Alemania Vamos a preguntarle cuál es el paso a paso Qué es lo primero que tienes que hacer Qué es lo segundo y lo tercero y lo cuarto Para que todos ustedes puedan saber y guiarse Como con la experiencia de Lorena digamos Para también encontrar másters en Europa O mejor dicho en Alemania Vamos a llamarla por teléfono para que nos cuente Hola, Lorena Sí Y ahora sí ¿Cómo estás? Bien, todo bien Acá en Arequipa Ah, ¿tú eres arequipeña? Sí Ah, no sabía Pensé que... No sé por qué pensé que eras de Lima también Creo que no me lo contaste en los correos ¿Cómo estás? Bien, con mucho sol Arequipa tiene un clima genial Sí, sí, sí Lo sé Lo sé A mí siempre los doctores me han recomendado vivir En general en la Sierra del Perú Pero claro, sobre todo en Arequipa, ¿no? Porque es lo opuesto a Lima Que es súper húmedo Y Arequipa es un poco más seco, ¿no? Es re contra seco Sí, sí, sí Yo tengo asma Y siempre, siempre me han dicho Ándate a vivir Arequipa Oye, tienes mucho que contarme hoy día Tienes mucho que contarme acerca de ingresar a un máster, ¿cierto? Has ingresado a un máster Sí En Osnabrück es de International Business and Management Es como parte en inglés, la mayor parte Y solo un par de cursos en alemán ¿Hace cuánto has ingresado? Uf, hace ya en... Más o menos en abril Finales de abril me aceptaron No, finales de mayo, perdón Sí ¿Hiciste todo tú sola? Todo el trámite, digamos Bueno, tuve la ayuda de mi mamá Que fue bastante bueno Porque, de hecho, poco en los tiempos Y yo trabajaba en esos meses Claro Y justo ahora les iba a contar como que Algunos tips, algunos pasos Para que más o menos se ordenen En las aplicaciones que a veces pueden ser como un dolor de cabeza Sí, sí Claro, pero me refiero a, digamos Entre tú y tu mamá Pero no es que lo hiciste por medio de un programa Una agencia, un tercero Sino tú misma te metiste a internet Buscaste, escogiste, postulaste Tú mismo hiciste O sea, entre ustedes, digamos Hicieron ese proceso Exacto Sí, totalmente Ni siquiera sabía que había agencias que hacían eso Deben haber, ¿ah? Hay agencias para todo Por lo menos para encontrar empleo Y hay muchas, hay muchas estafas también, ¿no? Hay también agencias para ¿Cómo se llama? Que traen chicas como O-Pers Y hay muchas que son como no muy buenas, ¿no? La mejor manera es siempre hacerlo Es un poco más pesado Pero es hacer todo uno mismo Porque así uno está seguro de lo que está haciendo Y si comete un error Es tuyo, ¿no? No tienes a alguien que va a meter la pata por ti, ¿no? Sí, exacto Cuéntame, ¿cómo es la historia? O sea, ¿en qué momento se te ocurre venir para acá? ¿Cómo has hecho todo el proceso? ¿Cuál es el paso a paso? A ver, yo estudié en un colegio alemán en Arequipa Que se llama Maxule Y básicamente desde que tenía tres años He estado metida con el alemán Entonces digamos que mi alemán Evolucionó a lo largo de los años Yo me quise ir a estudiar en bachiller a Alemania Pero mi papá, como soy hija única Pues no me quiso dejar irme Y bueno, me quedé en Lima Haciendo un bachiller en administración En la Universidad de Lima Pero al momento ya de acabar mi carrera Decidí hacer un máster en Alemania Por las evidentes ventajas que esto representa Que es mucho más económico que estudiar en Perú Es una educación de calidad Tienes un entorno internacional El país es mucho más seguro Es económicamente estable Y sobre todo en la parte económica Porque un máster en Perú para mí era impagable Es mucho más caro Sobre todo en una universidad Como por ejemplo la Universidad de Lima ¿Tienes, perdón, tienes como plan Venir a estudiar y volver? ¿O te quieres quedar por acá? ¿No lo sabes? No, yo sí, sí me quiero quedar Claro, 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 claro Bueno, entonces ¿Cómo empieza la cosa? Ya tú dices ya mamá Terminé el colegio, quiero estudiar Perdón, terminé la universidad, ¿cierto? Sí, la universidad Claro, terminaste la universidad ¿Estudiaste en Lima o en Arequipa mismo? En la Universidad de Lima En Lima Ya te mudaste a Lima Estudiaste en la universidad Y luego, bueno Me quiero ir a Alemania ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, lo primero que haces Es reflexionar sobre En qué te quieres especializar O sea, si has estudiado, digamos, administración Pues tienes varias especialidades O en qué cosa quieres hacer tu máster Claro Luego de evaluar el idioma En el que lo querías hacer Yo decidí Opté por el inglés Porque yo quería estudiar Negocios internacionales Entonces La mayoría de los De los programas Estaban en inglés Y tenían algunos Un par de cursos en alemán Y además Yo me siento más cómoda En inglés que en alemán Hablando inglés, claro Sí Entonces decidí Pues estudiar en inglés Para que al final Pueda mejorar mi alemán Ya estando ahí Hablando con personas Claro, además No es que vienes Sin nada de alemán Sino vienes ya con una base Y viviendo acá Vas a poder En la universidad Mejorar el inglés O practicar el inglés Y en la calle Digamos Con Con una Cerveza en la mano O con un falafel En la mano Ahí Conversar con la gente En alemán ¿No? En la calle Calle, ¿no? Sí O con la persona Con la que viva Ah, claro Ya listo Entonces Una vez Una vez que decides En qué quieres estudiar Pues lo primero que toca Es investigar, ¿no? Sí En qué universidades Te ofrecen En cuáles son los requisitos Que te piden Yo recomiendo usar Hay una web Que se llama Masters Portal Que es mundial No solo para Alemania Y ahí puedes encontrar cursos O sea, filtrando por país Filtrando por especialización Digamos Business Economy Ajá Y demás Y encontrar Es un resumen Por ejemplo Encuentras El nombre de la universidad El nombre del curso Más o menos Los requisitos básicos Las fechas Y en caso no sea Una universidad pública Los costos O sea, el costo de la matrícula El tuition O sea En otras palabras Digamos Es como una especie de Buscador de masters Como un Así como en Booking Buscas Hoteles Es un portal Para buscar masters Exacto Ah, buenísimo Buenísimo Y es un buen punto de partida Porque una vez que te suena Un programa Te parece interesante Ya entras a la página web De la misma universidad Para buscar más A fondo Los requisitos En general Todos los masters Que he visto No solo de negocios Sino también masters Tengo amigos Que han ido a estudiar Ingeniería química Ingenierías industriales Y demás Pues obviamente Te piden Tu diploma De bachiller terminada Te piden Usamente un promedio mínimo Que para Alemania En notas alemanas Sería un mínimo De 2.9 En la mayoría de los casos Lo he visto así Incluso tú puedes Convertir tu nota Del país En el que vengas Con la Famosa Bayer Research Formal Que es una fórmula Que es una fórmula Se llama la fórmula De Bayer Creo en español Que puedes buscarla Y puedes convertir Tu nota Digamos que De promedio tuviste En Perú No sé 17 de puntos Claro Y para convertir En notas alemanas Con esa fórmula Te sale como Un 2 alemán Más o menos Entonces ya puedes Más o menos saber Sí No sabía que existía eso Qué loco Claro Porque cada país Tiene Distintas Distintas No sé Pues Notas Acá En Perú Es sobre 20 Creo que En Colombia Creo que es sobre 10 Y así Exacto Justo la fórmula O sea Va para Aplica para cualquier país Y te lo Convierte a las notas alemanas Entonces tú Más o menos puedes saber Con qué condiciones Estás aplicando O sea Cuánto más o menos De promedio tienes Para ver si cumples Con los requisitos mínimos Sí Sí Claro Hay también Obviamente Los Certificados De idiomas En caso de inglés Los más conocidos Son el IELTS Y el TOEFL Y en alemán Creo que está El TESDAF Y el DHE El DSJ Sí Y el Goethe También Creo que funciona El Goethe también Sí Y dime una cosa Estos test Porque esto es una pregunta Que hace mucha gente ¿No? ¿Qué es certificado? ¿Qué necesito? O sea La gente siempre anda muy confundida ¿Quién es el que te pide El certificado? ¿Y para qué te lo piden? ¿O cuándo te lo piden? ¿Quién te lo pide? ¿El STAT? O sea La embajada ¿La universidad? ¿Quién te lo pide? Es la universidad O sea Tú aplicas Con un portafolio Que básicamente Es toda tu vida Como estudiante Y la aplicas O Hay dos Dos formas usuales De aplicar O es a la universidad Directamente O sea Enviándosela Por correo O aplicando online O por Uniasist Uniasist Es una entidad Que es privada Y que está regulada Por Por creo que Como una comunidad De varias universidades Que se encarga De tomar tus documentos Y Transformarlos A un formato alemán O sea Notas alemanas Y como que hacerles El trabajo fácil A las universidades Sí 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 Y Entonces Ellos funcionan Como un intermediario O algo así Entonces Claro Hay universidades Que aplicas directamente A ellas Por ejemplo En el caso De Osnabrück Era directo Pero en caso Otras universidades Por ejemplo La universidad de Colonia Es a través de Uniasist Ok Ahora A ver si A ver si lo he entendido bien Voy a tratar de resumirlo Para ver si Si es que alguien No lo ha entendido bien De repente Entre mi explicación Y la tuya Hacemos fuerza Quiere decir Que lo primero Que tienes que En resumen Lo primero que tienes que hacer Es preguntarte Obviamente Más a manera Digamos De plan de vida Que ¿Por qué quieres Venir acá? Etcétera Etcétera ¿No? Entre ellas Los factores Que tú mencionas Están Son importantes ¿No? El tema económico El tema de la seguridad El tema de la experiencia El tema de aprender idiomas Etcétera Ya Ya Perfecto Escoges Y te van a pedir Sí o sí Que hagas una carpeta Con toda tu vida estudiantil Digamos ¿No? Y en algunos casos La aplicación es directamente En la universidad Y hay otros casos Donde la universidad Tu diploma De tu diploma de bachiller Ajá Transcripción De tus notas Activa Son reales Ok En el caso de Perú Lo llevas Sílabo Sílabo Trabajo ¿No? ¿O no? Sí, claro Bueno, depende de las universidades Pero en el caso de negocios No suelen pedir sílabos Ah Ok Lo máximo que te llegan a pedir Es una especie de resumen De los sílabos Porque los sílabos En el primer párrafo Tienen un resumen De todas las cosas Y todos los temas Que llevó cada curso Y esos son Mucha menos hojas Muchísimas Entonces Es más fácil Pero no he visto Que han pedido En el caso de Algunas carreras Creo que más Que es para doctorados Que sí te piden Los sílabos De todos los cursos Que he llevado Y eso obviamente Es costoso Claro Entonces Bueno, sí Sí es costoso ¿No? O sea Digamos Traducir las notas Ok Pero el problema Es cuando tienes que traducir Ya un Muchas hojas ¿No? Porque ahí Hay muchos Que se pueden frenar Por el costo ¿No? Muchas veces ¿Cuánto cuesta Traducir una hoja? Creo que son como 20 euros O algo así ¿No? 10 euros Sí Claro En caso Tienes que Tienes que ser Sí o sí Ser un traductor oficial Eso Es decir Que pueda Testificar en corte O sea Hay una Una lista En la web De cada país Que tienen Los traductores Ya sea Alemán O a inglés Dependiendo Y usualmente Cobran Bueno, a mí me cobraron En Perú 90 soles Que serán Pues unos No sé 30 25 euros Por ahí 20 euros Ajá 25 euros Y para documentos Universitarios Es 120 O sea unos 10 euros más ¿Por hoja o...? 35 euros No, es por todo el documento A no ser que el documento Sea muy largo Como dices Que es un sílabos En general Documentos Hasta de 3 4 hojas Te cobran 120 soles Por documento No sé si te puedo preguntar Más o menos Gestionar Toda la documentación O sea Desde el día Que dices Ok Necesito estos papeles Hasta el día Que dices Ya Ya lo tengo todo Para presentarlo ¿Cuánto te costó Digamos En No sé Si en soles O en dólares Hacer todo eso Para que la gente Tenga una idea De cuánto puede costar Reunir todo La documentación Para poder presentarla A la aplicación De una maestría ¿No? A ver Más o menos En dólares Me costó Más o menos ¿No? Me costó como 2000 soles O sea Entre los documentos De la universidad Son como 600 dólares 600 dólares Y las traducciones Claro No es tan Facilito Digamos ¿No? Digamos Claro 600 dólares Tampoco es Un dineral Así que Estás viniendo A una maestría En Alemania Pues Ese es el proceso Que tienes que seguir Digamos Y Pero igual Claro No son No son 100 dólares Son 600 ¿No? Es No es tan No es tan accesible Muchas veces ¿No? Pero lo que sí Es que eso Te sirve Para también Reconocer tu título En Alemania O sea Ese juego De traducciones Que vas a tener Te va a servir Este Sí o sí O sea Va a ser algo Que sea una inversión No va a ser un gasto Claro Claro Ojo que 600 dólares Según lo que tú explicas No es solamente Ahí está metido Traducciones Certificados Y este Y lo otro ¿No? No me acuerdo Que era lo otro Es que En el caso De mi universidad Mi universidad Cobraba Por cada Certificado Que sacabas Ok Para el El de bachiller Son 300 soles Para el de Ok El de Le notas Eran como 20 dólares Entonces como que Ahí estoy sumando Todos los costos Más o menos Sí Claro Deben Puede ser que Algunas otras universidades En otras partes De la ciudad O del mundo No te cobran Por eso No sé ¿No? Exacto Y se reducen los precios Bueno Entonces Una vez que tienes Los documentos ¿Cuál fue el siguiente paso? La traductora Te entrega un juego Original De ella Ya sellado Y todo Bajo Bajo sus criterios Y luego tú Eso Lo tienes que sacar Fotocopias Y esas fotocopias Las tienes que llevar A la embajada alemana O al consulado Para que ellos Te certifiquen Que esas copias Son iguales A los originales Ok Usualmente Ellos no cobran Por esa certificación Son un máximo De tres juegos O sea Tres fotocopias Que te pueden Certificar Y se demoran Alrededor de una semana Claro Y lo bueno Es que es totalmente gratis Sí, claro Está muy bueno ¿No? Porque Este Te evitas el problema De que Postulas A la Visa De la maestría Y que te digan No 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 fue aceptada Porque están mal hechos Estos papeles O sea Antes Ahí está como Prechequeo De parte de la embajada Y que te Te digan Ok Tus papeles Están en reglas Antes de que postules Me refiero ¿No? Claro Sí Igual para Para la visa Para estudiante De máster Ellos solo Te piden La carta de aceptación De la universidad Y con eso ellos Certifican que Una universidad Te está aceptando Claro Claro ¿Cómo recibes Y bueno De ahí Cuéntame ¿La carta de aceptación? Sí ¿Cómo? Porque Esa es como La llave mágica O sea Tú puedes tener Todos los papeles Ya traducidos Conseguiste Certificados Puedes tener Muchas ganas Puedes tener Todo Todo listo El pasaje Comprado Pero la llave mágica Es Que la universidad La que apliques Te haya aceptado Y que te haya entregado Una carta Que diga Hey Lorena Está aceptada En esta universidad Y la estamos invitando A que venga ¿No? Ese es Ese es El papel que necesitas Más importante ¿No? Claro Lo que yo les aconsejo Es que postulen Por lo menos Entre cuatro Y cinco universidades Para asegurarse Que de verdad Alguna universidad Los acepte Y que sean confiados Con lo que valen A postular Que lo hagan Muy bien organizado Con tiempo Que lean todos Los requisitos De la web Y la carta Demora en llegar Así que hay que tener Bastante paciencia La mayoría de universidades Las envía por email Y hay otras Que las envían Por email Y por correo postal Sí, pues Los alemanes Son muy de correo postal ¿Cuándo postulaste? Y cuándo O sea ¿Cuándo tuviste Todo listo? Postulaste ¿Y cuándo te llegó La carta? ¿O cuándo ¿Cómo fueron los tiempos? ¿Cuándo te confirmaron? ¿Cuándo te llegó La carta? Yo postulé Para el semestre De invierno Que comienza Más o menos En finales de septiembre Entonces yo empecé A ordenar mis papeles Ya el primero de enero Ya Los envié A las universidades Directamente Y a Uniasis Aproximadamente El 15-20 de abril Ok Y Uniasis Se demora Entre cuatro Cuatro semanas En procesar Tus documentos Para enviárselos A las universidades O la universidad Ya los procesa Tiene sus procesos Propios De la misma universidad Y las cartas En el caso De las que postulas Por Uniasis Usualmente te llegan A finales de junio Comienzos de julio Ok Ok O sea Y de las Sí Y de las universidades Directas Te llega quizá Un poquito antes A mí me llegó A finales de mayo Ok O sea En abril Tú empiezas No, perdón En febrero O enero Tú empiezas A recolectar cosas Y a traducirlas Y a hacer Todo el trámite Digamos local En Perú Empiezas con todo Ese trámite En abril Mandas todo A ¿Cómo se llama nuevamente El organismo? Uniasist Uniasist Envías todo Uniasist Y se demora Un mes Más o menos En confirmarte Que todo Que todo está ok Ahí mismo Perdón Y en julio Postulas ¿No? ¿Me dijiste Que en julio? No Te responden Las universidades Más o menos A comienzos de julio Ok 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 Es decir En enero Empezaste En abril Inicias Las postulaciones Y en julio Te contestan Más o menos Ajá Y la carta A yo decir Enviar O sea Aplicar Es que enviaste Ya el paquetito Por correo postal Porque todo es por correo postal Ah No es por correo electrónico No es que vas mandando La postulación Claro Tienes que enviar todo Por correo postal Guau Sí Y la carta Es un costo Que tú tienes que tener en cuenta también Y la carta ¿Cuándo te llega? O sea Te confirman en julio Te dicen Ok Lorena Te hemos aceptado O no te hemos aceptado Te vamos a enviar la carta O la confirmación Viene con la carta Ya En físico Apenas ellos Te envían el correo En teoría Tú puedes llevar Esa Te adjuntan En pdf La carta de aceptación Y tú puedes llevar A la embajada Esa carta impresa Ah Ok Ok Y tiene validez Hay otras universidades Que ya por doble check Te envían la carta también Por correo postal Pero sí que demora Por el hecho de que el correo Por ejemplo en Perú Es un desastre Y demora bastante Sí Sí Y se pierden por ahí Y que no llegó la carta Y que no estaba No toqué el timbre Y no estaba Sí Claro Pero con el pdf Que te envían Todo ok Para la embajada Claro Y recién ahí O sea Recién en julio Cuando te llega Todo eso Recién puedes ir A la embajada A decir A solicitar la visa Exacto Y se demoran ¿Cuánto? ¿Un mes? Lo creas o no A mí me dieron la visa En un día ¿En un día? Sí ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido? Bueno No sé O sea Fui y presenté Ordenadamente los papeles Y más o menos Al día siguiente Me enviaron un correo Diciendo Tu visa ha sido aceptada Por favor Confírmanos Tu fecha de viaje Ajá Y la puedes recoger De tal día A tal hora Wow Súper rápido Wow Bueno Igual Lo que siempre dice La página web De la embajada Es que puede llegar A durar dos meses ¿No? O sea Eso es lo que te dice Claro Puede salir al día siguiente Pero lo que te dicen siempre Es que puede durar O sea Hasta dos meses No tienes por qué quejarte Digamos ¿No? Claro Wow Entonces Eso que cuentas Es muy interesante Porque mira Empiezas en enero Y estamos hablando De que En julio Tienes La visa aprobada Pero Con suerte O sea Pudo haber sido Septiembre Tranquilamente ¿No? Es decir Si alguien está pensando Postular un máster No es que Empiezo La postulación Hoy Y en dos meses Estoy viajando ¿No? Tienes que Más o menos Organizarte Con unos Ocho meses De adelanto Quizás ¿No? Sí Por lo menos Yo soy un poco exagerada Pero por lo menos Yo diría unos seis meses De anticipación Para que no corras Con los tiempos Y estés tranquilo Sí Porque todas las universidades Tienen un deadline O sea Es la última fecha Que aceptan aplicaciones Si tú te pasas Un solo día Ya no te van a aceptar Entonces tú tienes que calcular El tiempo Que se demora Un y así Sin procesar Para que les llegue a ellos Bien Te hago un par de preguntas más Que me interesa saber El tema del hospedaje Y de los Te piden a ti Que tengas Y del Digamos De Tu subsistencia Acá en Alemania ¿Te pide La embajada Que tú tengas Una cuenta bloqueada También? ¿O en el caso De las universidades No es así? En el caso De DC Master Sí te piden La cuenta bloqueada Por un año Por un año Pero el máster Dura cuánto tiempo? Dos años Bueno algunos duran Dieciocho meses Es decir Por un año Y después de ese año Ya haz lo que quieras O sea No, no, no O sea Tú Vas la cuenta Por un año Y al siguiente año Tienes que renovar Tu visa Nuevamente Para terminar Tu otro año De estudios Y ahí tienes que Volver a depositar El valor De la cuenta cerrada O sea Siempre que estés En Alemania Como estudiante Con una visa Estudiante Vas a tener Que tener Una cuenta bloqueada Digamos Claro Con eso ¿No? Con el dinero Digamos que necesitas Te han dicho Si vas a poder Trabajar o no Al menos Como mini jobs O algo así Mientras estés acá Sí Puedes trabajar Hasta 20 horas semanales Claro Mini jobs O sea Sí Y lo otro El tema del hospedaje Porque esto es Un poco también Como el tema Como lo que explico Siempre El huevo y la gallina Que Para tú poder Registrarte en Alemania Y para poder venir Tienes que tener Muchas veces Un hospedaje Ya definido Pero todavía No estás acá ¿No? Entonces siempre Tienes que estar buscando ¿Cómo es en tu caso? ¿La universidad Te consigue un hospedaje? ¿Tú tienes que viajar? Porque a la hora Que viajas Tú tienes que avisar A dónde vas a llegar ¿No? Para el momento Para el momento de presentar La visa No Ellos te dejan O sea Solo presentar Digamos que vas a ir A tal ciudad A estudiar tal máster No necesitan El hecho de que Ya tienes un hospedaje Sí Pero para abrir Una cuenta bancaria Para mil cosas Necesitas el contrato Entonces lo que yo Aconsejo Es que postulen Al estudiante en Berg De la universidad Así no los hayan aceptado ¿Ya? ¿Qué cosa es eso? Es como Son organizaciones Que son Un conjunto de universidades De la misma ciudad Que ayudan a buscar A los estudiantes Vegues O departamentos Ah, ok Es una Y son mucho más Son más baratos Que buscar Digamos Afuera En muchos de los casos Buenísimo Y tú postulas a ellos A través Online Es totalmente online Y nada más llenas Que preferirías Vivir en un cuarto En un departamento Compartido Departamento propio Ves cuál Mejoraría tus opciones Y puedes postular Incluso sin que te hayan Aceptado Porque para el Semestre de invierno Van demasiadas personas Entonces Es bien difícil Encontrar Dónde quedarse En mi caso Personal Yo estoy buscando De forma privada Porque no llegué Al estudiante en Berg Sí Entonces Ha sido Ha sido un dolor De cabeza Es un dolor Es un dolor A veces es más difícil Encontrar un departamento Que ingresar a la universidad Es un dolor De cabeza Todavía no encuentras Ok No, sí Tuve un millón De entrevistas Con gente De Vegues ¿Por Skype o qué? Por Skype Sí, exacto Entonces muchas veces Eso Eso de la barrera Del Skype Es Es determinante Para que te digan Que no De verdad Te sientes como Una entrevista De trabajo Que les tienes que Contar tu vida De dónde sales Es bien difícil Y una chica Logré que Ya encontré El lugar donde vivir La chica tiene gatos Yo adoro los gatos Entonces ha sido Mucha suerte ¿De dónde es? ¿Es alemana o qué? Sí, sí es alemana Buenísimo Buenísimo, ¿no? Porque así pueden Puedes mejorar Tu alemán, ¿no? Sí, yo aconsejaría O que postulen Al estudiante en Berk O que si lo quieren Buscar de forma privada Tengo amigos Que han postulado Bueno, a bachiller O a máster Que si han ido Días antes Se han quedado En un R&B Y han buscado De esa forma Ya con citas ¿Se puede hacer eso? O sea, ¿se puede Como decirle a la embajada No, yo voy a llegar antes Y ahí me pongo a buscar A ver qué Pensé que era Como una cosa Obligatoria Ya tener un sitio Cuando estés viajando No, la embajada Lo único que necesita Es tu cuenta cerrada Con ello Ellos asumen Que con eso Es suficiente Para que tú No seas un Para que tú En Alemania tengas Claro Exacto Este, sí puedes llegar A un R&B O un hotel Y buscar paralelamente Este Un lugar Un begué ya fijo No hay problema Pero, sí Buenísimo Oye, se nos fue El tiempo Lorena No sé si tienes Algún tip más Quizás O algo más Que hayas Anotado ahí Entre tus Entre tus Recomendaciones Yo sé que tú todavía No has llegado Estás como en vías Pero tienes muy fresco Esto de la búsqueda De 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 Masters Y de universidades ¿No? Bueno Mi consejo es Que pregunten Que llamen Que escriban Si tienen alguna duda En el caso de un assist Tú le pagas una tasa Para que ellos trabajen Para tu aplicación Así que si los quieres molestar Las 24 horas del día Moléstalos Y en el caso de las universidades Que aplicas de forma directa O quieres preguntarles algo Los Los departamentos internacionales Son muy amables En responderte Las dudas Que puedas tener Sí Y nada Que preguntes Y con eso Vas a evitar Tener problemas Más adelante Que tengas paciencia Y tengas confianza De que De que Vas a poder estudiar allá Sí Sí Buenísimo Buenísimo ¿Y cuándo viajas? ¿Cuándo estás por acá? Yo viajo el 26 de agosto Ah, ahorita Buenísimo Sí Nada Listo Entonces Escríbeme cuando llegues Y hacemos la segunda parte Del podcast Ya para Para entrevistar a Lorena Pero Lorena no Que está en Perú Sino Lorena Que ya está acá Para que nos cuente Qué tal Cómo fue la llegada Las primeras impresiones Y todo sobre Los primeros días de clase En la universidad Y todo eso Estaría genial Listo Un gusto Un gusto Y cualquier cosa Sí, sí, sí Si quieres Si quieres ahora Me pasas Por Whatsapp Tu correo O algo No sé Tu Insta Lo que quieras Por si es que La gente tiene preguntas O algo así Sí No hay problema Yo con gusto Ayudaría a cualquier persona Que quiera estudiar en Alemania Para mí Fue difícil Estar un poco sola Y considero Que cualquier persona Que ya haya pasado Por lo mismo Puede ser de mucha ayuda Buenísimo Lorena Oye, muchas gracias De nuevo Y de seguro Que nos vemos muy pronto Listo Un saludo Chao Nos vemos